Ok, me llegó un regalito, corillo, a quien no le gustan los regalos, yo sé que obviamente esto es de perfume porque yo soy perfu, ok, lo que me envían son cosas de perfume, la caja no decía de quien es, corillo, no se vayan que me llegó esto, esto en el correo, ok, esto es un, chéquense en esta cajita, aquí están los ingredientes de lo que viene de un perfume nuevo de la casa de Reyhan, esa casa está durísima, ok, el perfume se llama Reyhan Elixir. Las notas del perfume van a ser, este, Benzoin, Armoise, Bergamota, Tonka, Vainilla y Lavanda, escuchando bien las notas y analizando, y lo del nombre, Reyhan Elixir, John Paul Gautier Lemoy, Elixir, obligado, es que es inspirado en este perfume, y si es así, se guillaron, porque esto es un palo, ok, así que estén pendientes, que si ya me enviaron el teaser, me llega a botella full, lo vamos a reseñar, y vamos a romperlo, ok, Reyhan Elixir, yo estoy casi 99% seguro que es un clon, de Lemoyle Elixir, ok, estamos en rigorillo, zumba. Música Música